Con un gran número de habitantes del Corregimiento del Centro, nuestro candidato Jonathan Vázquez firmó el Pacto Ciudadano, donde se comprometió a generar mayor inversión y proyectos que requiere la comunidad. Estoy rotundamente agradecido con el Corregimiento por haber creído en mí y por darme la oportunidad. Hoy hemos venido a compartir con todos ellos las propuestas que tenemos para Barranca Bermeja, como el ecoparque turístico Yuma que vamos a hacer aquí en el Corregimiento, como la central de Abastos que quedará aquí también, los proyectos con el acueducto, con el alcantarillado, con el gas y con las vías y con el nuevo colegio que construiremos acá en el Corregimiento del Centro. Dentro de la firma de este pacto, el empleo, las vías, la salud y la educación serán una prioridad. Y es la hora de darme la oportunidad a una persona joven con nuevas ideas, con un proyecto tan chévere que trae para toda la comunidad. El Centro, Barranca, para todo. Todo trae un proyecto buenísimo. Estoy 100% con Jonathan. Bueno, que el apoyo que le dé a este pueblo es importante porque lo necesitamos. Un buen líder es un buen pueblo y el pueblo le da el apoyo a él. Nosotros estamos apoyándolo porque tenemos algo también para comprometerlo. Soy el gremio del mototaxismo y venimos donde venimos desde lejos para venirlo a acompañar y a estarlo apoyando en su campaña para que él nos apoye también a nosotros. El Centro apoya a Jonathan Vázquez. Apoyemos los centros. La plazoleta de los Comemangos fue el escenario perfecto donde los líderes de la comunidad se comprometieron a trabajar por el bienestar de la ciudad.